En japonés existe la palabra kokoro, concepto que unifica la mente, espíritu, alma y corazón. En México se encuentra Kokoro Revista, proyecto que busca dar a conocer y difundir nuevos autores hispanohablantes especializados en el diseño gráfico y el cómic. Ha habido un incremento en instituciones, aunque sean pequeñas, que están tratando de enseñar y volver a incentivar el dibujo. El interés se ha renovado en que nuevamente los jóvenes piensan que es una carrera de la que pueden vivir, en la que pueden trabajar. Y pues yo siento que tiene que ver muchos de esos aspectos los que han colaborado en que vuelva a surgir como la pasión por el cómic aquí en México. Como parte de las actividades de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, Kokoro ofreció los talleres Diseño Editorial y Una Vida en Viñetas, espacios en los que se generó un diálogo interdisciplinario entre la coordinación de esta revista editorial y los asistentes. Estos talleres fueron un punto de encuentro para que los lectores y futuros creadores adquieran nuevos conocimientos para unirse al mundo editorial, publicación y realización de la narrativa gráfica e ilustración. Actualmente en México hay como un auge de creadores originales de cómic que no han tenido una experiencia profesional en el ámbito editorial y pues desarrollar una publicación impresa va más allá de pues solamente plasmar en el papel, hay que saber cómo acomodarlo, cómo hacer edición, corrección, cómo comunicarse con un impresor o cómo hablar con un editorial. Me gustaría que mi proyecto fuera de esta manera, entonces tratamos de en base a estas pláticas y talleres darles un acercamiento a esa parte para que puedan adquirir ese conocimiento o si desarrollan alguna práctica editorial profesional con una empresa, pues puedan acercarse de forma directa y entender cómo qué términos les están diciendo y cómo pueden enriquecer su trabajo también incluyendo el diseño editorial. Cocoro de la editorial Calidad de Línea ha publicado más de 45 autores dentro de más de 17 ediciones impresas.